¡Suelta la sopa! De regreso a Suelta la sopa y un hombre que no le cabe la alegría en el pecho, es a Poncho Lizárraga. Y es que él y su banda de recuerdo acaban de ser ganardonados con el premio a la mejor canción regional en los Latin Grammy que se celebraron hace poco acá en lo que es en los Estados Unidos, en Las Vegas. Estuvimos con él y nos confesó si le gustaría que sus hijas estudiaran música y si algún día, algún día podríamos ver mujeres en esta banda. ¡Jamás! Me gustaría que aprendieran música así y que hagan lo que ellas les haga felices en su vida. Yo soy de las personas que pienso que uno tiene que apoyar a sus hijos en la decisión que tomen. Si ellas quisieran estar en la banda recuerdo, ¿meterían mujeres en la banda recuerdo? Te voy a contestar con mucha honestidad, no metería mujeres a la banda porque esa no es nuestra esencia. Hay muchas bandas de mujeres y me gusta porque demuestra a la mujer que puede hacer las cosas igual o mejor que los hombres, ¿no? Siempre nos ha caracterizado desde el inicio de 1938 de que siempre hemos sido varones. ¿Cuál mensaje le mandas a todos los jóvenes que quieren incursionar en este negocio? Bueno, que estudien, que le echen muchas ganas, que todos los sueños se pueden lograr siempre y cuando uno quiera hacer las cosas de corazón. No meten a mujeres en la banda porque dicen que las mujeres son más caras, por eso se llama la banda recodo. ¡Ay, hijo! Lo que son mujeres siempre... Pero ¿saben qué? Venga para acá, venga para acá porque te damos tu lugar, Carolina. La sopa se terminó, ponte aquí en el medio. Yo soy la que mando. Sí, claro que sí. Mira, señores, mañana Rodney Figueroa, sí, Rodney Figueroa revela en qué quedó la demanda que le interpuso a la televisora que lo expulsó pues hace ya unos meses. ¿Te parece? No, me quedé muda, no puedo ya. Yo también. Señores, gracias a ustedes por la sintonía y a este paréntesis pesadita que tan lindo y linda se hicieron el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, pescado. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salgar, no sé cuánto tiempo le digo, porque... ¿Qué andas diciendo?